Hola, ¿has pensado que las cosas están avanzando muy rápido con ChatGPT y la inteligencia artificial en general? ¿Te asusta al menos un poquito lo que pueda pasar si la inteligencia artificial se sale de control o cae en malas manos? Soy Andrés Mesa Scallón y en esta serie de tres videos vamos a discutir algunas ideas para intentar que la inteligencia artificial sea segura. En esta primera parte analizaremos si estamos siendo demasiado paranoicos o si efectivamente hay motivos para preocuparnos. Bienvenido. Si empecemos por preguntar, ¿debemos estar preocupados por la inteligencia artificial? Yo veo tres niveles de preocupación. El primero es sobre los efectos de nuevas tecnologías sobre el mercado laboral y la economía en general. El segundo se refiere al riesgo de que la tecnología cause daño por fallas o por haber caído en malas manos. Y el tercer nivel es cuando la tecnología pone en peligro la existencia mínima de la humanidad. El primer nivel es en el que nos encontramos ahora. En un video anterior ya hablamos sobre las herramientas de inteligencia artificial que ya están disponibles y cómo usarla. Así que ahora hablaremos de sus efectos. Nuestra conclusión es que lo que nos va a dejar sin trabajo no es la inteligencia artificial, al menos no por ahora, sino otros seres humanos usando herramientas de inteligencia artificial. Esto implica que mucha gente va a sufrir mientras logran hacer esa transición. Muchas empresas pueden irse a la quiebra o tener que despedir a empleados. Todo porque el cambio está ocurriendo demasiado rápido para nuestra capacidad de adaptación como sociedad. Es probable que muchos de los trabajos que hacemos hoy en día se vuelvan tan inútiles y sin sentido como ciertos políticos o los guardiaespaldas de Jason Momoa. Y todo esto asumiendo que la inteligencia artificial funciona bien y es usada correctamente. Bueno, ¿y qué pasa cuando no es así? Ahí es donde viene el segundo nivel de preocupación. Como toda tecnología, hay que pensar no solo cómo la usaría el Papa Francisco o José Mujica para hacer el bien, sino también cómo la usaría Hitler o Putin o Donald Trump para perseguir a sus enemigos. Si hoy en día, gracias a Edward Snowden, sabemos que la NSA gringa espía rutinariamente llamadas telefónicas y correos electrónicos desde hace años, ¿te imaginan lo que podrán hacer ahora con la ayuda de inteligencia artificial? Esa es justamente la premisa de la maravillosa serie Person of Interest de 2011. A esto se suma que ya estamos cerca del punto en que no podremos distinguir lo real de lo que no lo es. Como esta foto del Papa Francisco, que se volvió viral porque mucha gente la compartió creyendo la real, cuando en realidad fue generada por una herramienta de la inteligencia artificial. Así, para bromistas, tafadores, manipuladores profesionales y criminales, es haciendo cada vez más fácil usar herramientas de inteligencia artificial para engañar a sus víctimas. Por eso, no falta mucho para que cuando recibamos una llamada, el video del audio que percibimos podría no ser auténtico, y no nos daremos cuenta porque es igualito al genuino. Eso es preocupante, porque mucha gente podría decidir no votar por un candidato o incluso estar dispuesta a ir a la guerra si ven supuestas pruebas como fotos, videos o audios del candidato haciendo algo indebido. Los políticos siempre dicen, ¡Oh, esto es un montaje para desprestigiarme! Ah, pero de ahora en adelante ya nos quedará la duda de que quizá esta vez se están diciendo la verdad. En este segundo nivel de preocupación también está cuando la inteligencia artificial falla por problemas de diseño e implementación, como el sesgo de datos. Si la inteligencia artificial se entrena con datos sesgados, es probable que refleje y amplifique ese sesgo en su comportamiento. Esto puede llevar a la discriminación y a otros problemas éticos. Por ejemplo, para entrenar a una máquina que ayude a identificar a los mejores candidatos a astronautas, deberíamos tener en cuenta las hojas de vida de astronautas reales para que la máquina aprenda a reconocer patrones y características clave de los que ya alcanzaron la meta deseada. Es no lógico, ¿verdad? Pues no. En sus inicios, uno de los requisitos para ser astronauta era ser piloto militar de pruebas y tener un grado en ingeniería, por lo que en ese entonces ninguna mujer pudo siquiera ser considerada, a pesar de que pudieran haber candidatas tanto o más calificadas que sus colegas masculinos. De hecho, una adolescente llamada Hillary escribió en la NASA en 1961 preguntar qué podría hacer para convertirse en astronauta, a lo que le respondieron que las mujeres no eran aceptadas en el programa. ¡Punto! Y aunque NASA empezó a entrenar a algunas mujeres en los años 80, y hoy hay variedad de género, de las más de 500 personas que han ido al espacio, solo el 11% han sido mujeres. Esto llevaría a que la máquina aprenda erróneamente que ser de sexo femenino es un factor en contra de un candidato a astronauta. Por eso, en el campo de la inteligencia artificial, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de usar datos históricos que podrían representar lo que fue, pero no necesariamente lo que debería ser. Toca estar al tanto del contexto y tratar de compensar los excesos como el de género, etnia, nacionalidad, escolaridad, etc. Y en el tercer nivel de preocupación, es el riesgo de que una inteligencia artificial muy avanzada y poderosa decida un día dejar de obedecernos y hacer daño. En este punto, tradicionalmente, no ha habido una posición unánime entre los científicos ingenieros, quienes están divididos en dos bandos. En el primero, están los optimistas, quienes creen que la inteligencia artificial más poderosa puede ser programada para seguir ciertas reglas éticas y morales, y que su comportamiento pueda ser supervisado y corregido por los seres humanos. Algunos de los defensores más destacados de esta posición son Andrew Ng, científico y empresario conocido por su trabajo en inteligencia artificial y aprendizaje automático, y por cofundar Coursera y Google Brain. También está Stuart Russell, científico de la Universidad de California, Berkeley, conocido por su libro Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. Y Dennis Hassabis, científico y empresario conocido por su trabajo en aprendizaje profundo y por cofundar la empresa de inteligencia artificial DeepMind. O sea, no son ninguno de los ignorantes, pero a mí me sigue pareciendo que ellos ven a la inteligencia artificial de hoy como esos dragoncitos que caen en la palma de la mano, y que si muerden a su dueño, lo pueden disciplinar con una palmada. En el segundo bando, están los cautelosos, quienes creen que la inteligencia artificial va a evolucionar hacia un estado en el que esté fuera del control humano, y pueda tomar decisiones que resulten perjudiciales para la humanidad. Es decir, los que creen que este dragoncito, más pronto que tarde, va a crecer hasta volverse así. Los que vieron House of the Dragon saben a qué me refiero. Algunos de los defensores más destacados de esta posición incluyen a Nick Bostrom, profesor de la Universidad de Oxford, autor del libro Super Intelligence, Facts, Dangerous, Satellite. También está Elon Musk, el dueño de Twitter, SpaceX, Tesla, y quien donó 100 millones de dólares a OpenAI, cuando todavía era una empresa sin ánimo de lucro. El desarrollo de modelos como GPT-4 ha sido tan acelerado, que hasta varios de los defensores del bando optimista se están uniendo a los del lado cauteloso. Ellos y muchos otros científicos e ingenieros somos, y digo somos porque yo también firmé, somos los firmantes de una carta abierta a los laboratorios de empresas de inteligencia artificial como OpenAI o de corporaciones como Google, Facebook, Apple, etc. para pausar por seis meses esta carrera desenfrenada por sacar modelos cada vez más poderosos sin evaluar las consecuencias. Consideramos que la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial debe reenfocarse en hacer que los sistemas potentes y de última generación de hoy en día sean más precisos, seguros, interpretables, transparentes, robustos, alineados, confiables y leales. Es decir, no necesitamos que emerja una superinteligencia artificial en un futuro cercano para asustarnos. Las herramientas que están en el mercado hoy ya tienen suficientes problemas como para que nos estemos más ocupados en solucionarlos que en buscar cómo crear inteligencia artificial es todavía más poderosa. Hablemos un poco de esos problemas. Primero, tenemos el problema del sesgo de datos, del que ya hablamos hace un momento. Segundo, tenemos el problema de la alineación. La inteligencia artificial podría ser programada para seguir ciertas reglas éticas y morales, pero ¿y cómo garantizamos que esas reglas sean las correctas y que la inteligencia artificial las diga correctamente? Este es uno de los retos que me parecen más complejos porque lo que en una cultura es válido, en otras culturas puede ser tabú o incluso ilegal. Entonces, llegar a un consenso de qué es bueno y qué es malo, blanco o negro, es complicado en un mundo lleno de matices y de escalas de gris. Ahora, suponiendo que resolvimos este problema, ¿cómo nos aseguramos de que la inteligencia artificial no desarrolle con el tiempo objetivos diferentes a los nuestros? Es básicamente el mismo problema al que se enfrentaron nuestros padres. Mientras éramos niños, ellos tomaban las decisiones por nosotros, siguiendo sus principios éticos y morales. Pero cuando llegamos a la adolescencia, solo algunos de los valores, costumbres y principios que trataron de inculcar nos quedaron, mientras que otros de pronto no y empezamos a tomar decisiones distintas de las que ellos tomarían. Por eso es que en familias donde han sido hinchas del glorioso Deportivo Cali por varias generaciones, ¡TAM! Les sale un hijo americano. Imagínense la angustia de esas pobres familias preguntándose qué hicieron mal. Pero ya no hay nada que puedan hacer, porque ya estuvimos a un adulto autónomo. Pero vas a decir que esta analogía no aplica, porque en cuestiones de gustos no hay reglas y que los valores sí se heredan. Pues te traigo el ejemplo de la familia de Hugh Rodham, un empresario textil de clase media que creó a su familia en las afueras de Chicago en los años 50, en los valores conservadores republicanos y de la religión protestante metodista. Su hija mayor siguió su ejemplo. ¡Ah! Y fue la que mandó la carta a la NASA preguntando qué pudo hacer para convertir en astronauta. Esta hija se educó bajo un profesor de historia que era perviente anticomunista. Incluso ella llegó a ser presidenta de los jóvenes republicanos cuando estudió en el Wesley College. Pero después de conocer a Martin Luther King Jr. y verse expuesta a otros puntos de vista, ya los valores conservadores no le parecieran satisfactorios. Y en 1968 se pasó a los demócratas. Hoy, esa chica inquieta ayudó a su marido a llegar a la Casa Blanca y fue la que le peó a Donald Trump la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, más conocida como Hillary Rodham Clinton. Así que, si las posiciones políticas, los valores y principios no necesariamente se heredan entre los seres humanos, es concebible que también nos pase con inteligencias artificiales lo suficientemente avanzadas y complejas y no logremos transmitirles con suficiente impacto nuestros valores. Esta preocupación la reflejó muy bien la serie Person of Interest. En palabras de Arran Sabeti, un empresario tecnológico e inversionista en varias empresas de inteligencia artificial. Abro comillas. Nadie sabe cómo describir los valores humanos. Cuando escribimos leyes, hacemos lo mejor que podemos, pero al final, la única razón por la que funcionan es porque su significado es interpretado por otros humanos con un 99.9% de genes idénticos implementan las mismas emociones básicas de arquitectura cognitiva. ¿Qué sucede cuando tratamos de dar leyes o de escribir valores a mentes alienígenas que son mucho más inteligentes que nosotros? No se puede enfatizar lo suficiente que no tenemos idea de cómo hacer esto. Esto no es solo un problema de ingeniería, que no tenemos idea de cómo hacerlo, incluido en teoría. Cierro comillas. Para mí, eso significa que en algún punto, en un futuro cercano, nuestro chat de pipí del momento dejará de obedecer y empezará a cantar Tercer problema. Cuanto más compleja es una inteligencia artificial, más difícil es entender cómo funciona y cómo se comportará. Incluso, si se puede programar la inteligencia artificial para seguir reglas éticas y morales, no hay garantía de que esas reglas se mantengan constantes y previsibles a medida que la inteligencia artificial evoluciona. En esencia, nos enfrentamos hoy a una caja negra que ya no entendemos del todo y a medida que tengamos modelos y sistemas más complejos, seremos cada vez más dependientes de otras máquinas para que nos ayuden a diseñar, diagnosticar y reparar nuestros sistemas de inteligencia artificial. Eventualmente, no quedarán seres humanos con suficiente entendimiento como para identificar problemas por sí mismos y mucho menos corregirlos. Y el cuarto problema es el de la supervisión humana. Incluso si la inteligencia artificial es programada para seguir ciertas reglas éticas y morales, como asegurarnos de que los seres humanos que supervisan su comportamiento tengan los recursos y la capacidad para detectar y corregir cualquier problema, como vimos hace un momento, la sola complejidad ya no se está desbordando y además se está invirtiendo más bien poco en investigación y desarrollo de herramientas que faciliten dicha supervisión. Así que, cuando la inteligencia artificial empiece a comportarse en formas que se alejen de sus objetivos programados, posiblemente nadie se dé cuenta, sino hasta cuando ya sea demasiado tarde. En otras palabras, en conclusión, sí tenemos motivo de preocupación, aunque afortunadamente está creciendo la conciencia de que tenemos que empezar a poner algunas reglas antes de que eso se acabe de seguir de control. En el próximo video, hablaremos de quiénes son los culpables de esta situación y cómo llegamos a donde estamos. Gracias.